Estoy muy contenta, la gente piensa que estoy nerviosa, pero todavía no, no sé si es porque no me ha dado tiempo o porque me gusta tanto lo que estoy haciendo y me lo estoy pasando tan bien, y soy tan agradecida y estoy disfrutando tanto de los viajes, de la promo, de los ensayos y de todo, que los nervios no, como que se me van o no me entero, no soy consciente. Va a ser algo muy minimalista, muy potente, muy actual y original y diferente y bueno, hay algunas sorpresillas que nos guardamos ahí, en la manga, para el último momento que ya veréis. Yo creo que os van a sorprender. Creo que tampoco hay que hacer tanto, tanto, tanto caso al tema de las apuestas porque creo que ese día, esos tres minutos son los que van a hacer que una persona gane o pierda, o sea, convences en esos tres minutos o no convences. Pero a mí, de primeras, obviamente, lo que piensas es que es positivo y me genera un aliento, en realidad, y más ganas de hacerlo mejor, y bueno, hacerlo mejor siempre que he tenido ganas pero como con más fuerza, vas con más fuerza, con más energía a la hora de enfrentarlo. Me hizo mucha ilusión cuando hice la versión el otro día, me llamaba, te has hecho una versión a mí y tal, y decía, sí, cuando lo vi, dije, bueno, será un guiño de dos frases y que va, el tío con la guitarra, lo armonizó, hizo, cambió la melodía, muy bonita, me encantó. Say yeah, 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 come on and raise your battle cry, you are the one who never dies, hooray singin' la, 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 the one singin' la, 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 la. Thank you.